La imagen de esta entidad lo ha adornado todo, desde álbumes de heavy metal hasta propaganda religiosa y tiende a ser usada como un símbolo del mal. Sin embargo, él es un símbolo mucho más complejo. Probablemente todos hemos visto la imagen siendo utilizada como sustituto de Satanás, ya sea por posibles satanistas o por cristianos paranoicos. Sin embargo, lo que tal vez muchos no saben es que él no tiene nada que ver con el satanismo como normalmente se entiende y en realidad tiene una historia mucho más profunda. Yo soy el documentalista y esto es Baphomet, la cabra zapática. Baphomet Baphomet es la entidad demoníaca supuestamente adorada por los caballeros templarios que más tarde se convirtió en un símbolo de los cultos satánicos. Durante la Inquisición de los Templarios en el siglo XIV, los caballeros fueron acusados falsamente de adorar a esta figura. Sin embargo, el famoso ícono de Baphomet, es decir, como ídolo con cabeza de cabra, surgió mucho más tarde. Este ícono se convirtió rápidamente en un símbolo de lo oculto, específicamente como una representación del mal y del diablo. El 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia se ordenó el arresto de los Templarios en Francia. Durante los dos siglos anteriores de las cruzadas, los caballeros templarios se habían convertido en una de las órdenes militares más poderosas de Europa. Durante una guerra con los ingleses, el rey Felipe se endeudó financieramente con los templarios. El rey Felipe deseaba borrar su deuda, pero también temía que los templarios pudieran representar una amenaza militar si él no pagaba. En cambio, hizo que cientos de caballeros templarios fueran arrestados repentinamente y acusados de herejía. Ser arrestado como hereje fue particularmente desagradable en la Francia medieval debido a las técnicas de tortura al estilo de la Inquisición. El castigo continuaría hasta que el prisionero confesara. El rey Felipe acusó a los caballeros templarios de escupir y orinar en la cruz, de participar en la homosexualidad y de adorar al Baphomet como ídolo. Baphomet, presumiblemente una referencia a Mahoma, fue supuestamente incorporado a la práctica templaria durante su época de mezcla con la cultura islámica en Oriente Medio. Básicamente, el rey Felipe acusaba a los templarios de haberse convertido en musulmanes. Se formularon cargos similares contra otros opositores políticos del rey Felipe IV y también se presume que son falsos. Pero, ¿qué es en realidad Baphomet? La primera referencia conocida al Baphomet se remonta a la carta escrita por un cruzado francés en el año 1998. Según el cruzado, los musulmanes de Tierra Santa recurrieron a un cierto Baphomet antes de la batalla. Hoy en día se acepta comúnmente que este nombre es una corrupción de Mahoma, el fundador del Islam. Los cristianos europeos de la época percibían el Islam como el culto a Mahoma, al que consideraban idolatría. La evolución de Baphomet continuó en el año 1307, cuando los poderosos caballeros templarios fueron suprimidos en Francia. Muchos templarios hicieron confesiones falsas después de haber sido sometidos a las horribles torturas de la Inquisición. Pero la infame figura del Baphomet como ídolo con cabeza de cabra no fue mencionada por ninguno de los templarios sometidos a juicio y solo aparecería en una fecha muy posterior. No fue hasta 1854 que Baphomet se convirtió en la figura con cabeza de cabra que conocemos hoy en día. Fue Eliphas Levi, un mago ceremonial francés, quien reimaginó a Baphomet como una figura a la que llamó la cabra sabática. El Baphomet de Levi representaba la unión de las fuerzas opuestas. Por ejemplo, la figura es un hermafrodita que tiene partes físicas tanto masculinas como femeninas. Además, el Baphomet de Levi tenía la intención de servir como representación colectiva de todos los íconos mágicos de las tradiciones, politeístas o animistas anteriores que sobrevivieron a la expansión del cristianismo. Los elementos caprinos se inspiraron en Banet Shedet, una deidad egipcia antigua con cabeza de cabra, así como en Pan, una deidad griega. El Baphomet de Levi también fue adoptado por el famoso ocultista Hallister Crowley. Fue Crowley quien conectó a Baphomet con Satanás y vinculó este ícono con la idea del conocimiento suprimido y la adoración secreta. Así, en oposición al pensamiento cristiano tradicional, Crowley argumentó que Satanás no era el enemigo de la humanidad, sino supuestamente su aliado. Sin embargo, solo en 1966 el Satanismo se convirtió en un movimiento religioso serio cuando Anton Lappé fundó la Iglesia de Satanás. El logotipo adoptado por la Iglesia de Satanás se conoce como el sello del Baphomet, que representa la cabeza de una cabra dentro de un pentagrama invertido. Este signo también es comúnmente utilizado por los Satanistas de todo el mundo. Hoy en día, Baphomet, en la forma de Eliphas Levi, la cabra sabática, es una de las imágenes ocultas más reconocibles del mundo, con fuertes lazos con la cultura artística y popular. El sello de Baphomet, que representa la cabra sabática dentro de un pentagrama invertido, ha sido adoptado como el logo moderno de la Iglesia de Satanás. Baphomet también fue noticia recientemente cuando miembros de un templo satánico intentaron hacer erigir una estatua de la cabra sabática de ocho pies de alto junto al monumento de los diez mandamientos en el Capitolio del estado de Oklahoma. Con su larga y profundamente simbólica historia, Baphomet es un poderoso ícono que adorna el miedo y el respeto hasta el día de hoy. Baphomet ha sido transformado por el tiempo y la cultura en un ícono de nuestra herencia oculta moderna. Pero también sirve como un conmovedor recordatorio de los peligros de la opresión patrocinada por el estado y justificada religiosamente. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista y esto fue Baphomet la cabra sabática. Baphomet la cabra sabía sabía la cabra sabía sabía聽 del TF específico del Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.